Verano Misión ya está en marcha. Marruecos, Cuba, India, Argentina y Perú son los destinos de más de un centenar de jóvenes que participan en esta iniciativa impulsada desde la Delegación de Misiones del Archidiocesis de Toledo. Buenas noches, el señor arzobispo de Toledo está compartiendo esta experiencia misionera en Tánger, donde se encuentra junto a una treintena de jóvenes y dos sacerdotes diocesanos, además del vicario para el clero Carlos Loriente. Desde allí, don Francisco Cerro ha destacado la huella que una experiencia como esta deja en los jóvenes. No hay asuntos pendientes con Vox y hay estabilidad en nuestros gobiernos. Así lo han descrito desde el PP regional el futuro de sus legislaturas municipales, en coalición con los de Abascal. Además, han invitado a los socialistas a cesar sus pactos con partidos, que a su juicio son filuetarras. Castilla-La Mancha acogerá a 20 menores extranjeros no acompañados procedentes del acuerdo de 2024. Así lo ha destacado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que estuvo presente en la reunión celebrada el pasado miércoles en Canarias. En la región ya hay 84 menores no acompañados procedentes de Canarias. Están siendo atendidos por los servicios sociales. La Archidiócesis de Toledo celebra este domingo la primera jornada diocesana de responsabilidad en el tráfico. Será en Villacañas este domingo a partir de las 9 de la mañana. También el domingo el señor arzobispo presidirá una misa de acción de gracias en la Iglesia Colegial de Yepes, cuando se cumple un año del inicio de las obras de restauración del tejado. Son algunas de las citas de nuestra agenda diocesana. Además de animar a España en la final de la Eurocopa el domingo, hay muchas más propuestas que combinan cultura, música y entretenimiento para este fin de semana. Se lo contamos en nuestra Agenda Cultural. Una propuesta para pasar un verano diferente en torno a la misión. Así es, Verano Misión, una iniciativa asentada ya en la Archidiócesis de Toledo, que este año disfrutan más de un centenar de jóvenes que van a descubrir la vida de los misioneros y vivir de primera mano la animación misionera. Marruecos, India, Argentina, Cuba o Perú son los destinos de este año. Verano Misión Toledo ya está en marcha. La propuesta, impulsada desde la Delegación Diocesana de Misiones, ofrece la posibilidad de embarcar a los jóvenes en una experiencia única para trabajar junto a misioneros en diferentes partes del mundo. La Delegación Diocesana de Adolescencia y Juventud ha colaborado en la organización de Verano Misión en Tanger, Marruecos. El pasado 6 de julio llegó el primer turno, compuesto por una treintena de jóvenes y dos sacerdotes. El miércoles se incorporó el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, junto al vicario para el clero y el delegado de Manos Unidas. Desde allí nos hacían llegar esta mañana este saludo y valoración de cómo está siendo esta experiencia compartida por todos. Y esta ha sido una experiencia realmente maravillosa, una experiencia de esas que marcan la vida. Decían a unos chicos que está siendo la experiencia más importante de su vida. Poder trabajar, acercarse, por ejemplo, como lo hacen las misioneras de la caridad de la madre Teresa de Calcuta, donde cogen niños y están ahí trabajando con ellos, o los franciscanos de la Cruz Blanca, o las distintas instituciones, o asociaciones. Durante estos días, los jóvenes participantes, junto a los sacerdotes, están conociendo el trabajo y los diferentes programas de acogida, especialmente relacionados con la infancia que se desarrollan en la diócesis de Tanger. La acogida de la Iglesia sigue siendo una respuesta a tantos problemas como tiene la humanidad. Yo realmente me ha impactado el trabajo con los niños de la calle. Me ha sorprendido mucho todo ese mundo y cómo realmente la labor que hace la Iglesia y los voluntarios que vienen de Toledo se han dado cuenta. Es una, verdaderamente, una auténtica labor social, de caridad, por supuesto, siempre desde el Evangelio, su voluntariado cristiano, pero que muchos de ellos, y a mí, actualmente nos hace mucho bien. Este viernes sale para Cienfuegos, Cuba, otro grupo de jóvenes participantes en Verano Misión. Allí serán acogidos por el obispo de la diócesis, Monseñor Domingo Oropesa. Esta experiencia también cuenta con la participación de la Delegación Diocesana de Adolescencia y Juventud. Durante los meses de julio y agosto, la ciudad de Calcuta, en India, también acoge diferentes grupos de Verano Misión. Allí se encuentran ya 35 jóvenes colaborando en la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad en Calcuta. Del 10 de agosto al 2 de septiembre, el destino será Zarate Campana, en Argentina, acogidos por el obispo Monseñor Justo Rodríguez, sacerdote formado y ordenado en Toledo. Perú también será lugar de acogida para Verano Misión. Lurí, Mollobamba, diócesis, con importante presencia de misioneros toledanos, acogerán a los jóvenes y también a voluntarios de la Delegación Diocesana de Misiones. Por último, en Barcelona, en el Cotolengo, está prevista la estancia de un grupo de jóvenes del 23 al 31 de julio. A través de estas experiencias misioneras, los jóvenes podrán adentrarse en el sentido de la misión, viviendo una experiencia misionera, descubriendo la vida de los misioneros y viviendo de primera mano la animación misionera, además de participar de la dinamización y la espiritualidad misionera. Castilla-La Mancha acogerá a 20 menores extranjeros no acompañados procedentes del Acuerdo de 2024. Así lo ha destacado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que estuvo presente en la reunión celebrada el pasado miércoles en Canarias. La consejera ha destacado que actualmente aquí, en Castilla-La Mancha, ya hay 84 menores no acompañados, a los que se sumarán los 20 menores de acogida que corresponden al acuerdo del año 2023. La responsable del área ha subrayado que Castilla-La Mancha tiene un sistema de protección amplio, pero también un poco sobrecargado. Una situación, ha remarcado García Torijano, que han trasladado al Ministerio en todas las conferencias sectoriales, pero especialmente en esta, que se desarrolló en Tenerife, con la importancia que tiene financiar adecuadamente con fondos del Estado este tipo de recursos para poder atender a los niños con todas las garantías. Estabilidad, seriedad y compromiso para seguir trabajando. Con estos tres términos, los populares de Castilla-La Mancha han descrito a sus gobiernos locales que están en coalición con Vox. Aseguran que no hay conversaciones pendientes ni tampoco planes de ruptura. E invitan a los socialistas a que cesen sus acuerdos de gobierno, dicen, con formaciones filuetarras. Esa gestión que se está realizando en los ayuntamientos donde hoy gobierna el Partido Popular es muy satisfactoria. Además, nosotros estamos muy orgullosos de todos y de cada uno de nuestros alcaldes y, por tanto, respaldamos su trabajo, respaldamos su éxito y respaldamos su eficacia. Yo le emplazo al propio Sergio Gutiérrez como diputado nacional que es, a que le pida a su jefe, a Pedro Sánchez, que sea él el que rompa esos pactos que tiene con los filuetarras. Tras el terremoto político a escala nacional entre PP y Vox, ya se han producido movimientos en otras autonomías, como en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León, dos regiones donde gobernaban en coalición ambas formaciones, junto a Aragón, Extremadura y Región de Murcia. Nueva subida de los precios en Castilla-La Mancha en el mes de junio. Según el Instituto Nacional de Estadística, la media ha subido tres décimas con respecto al mes anterior, hasta alcanzar el 3,5%. Este dato, que está por encima de la media nacional, ha escalado por el notable incremento de costes en el agua, la luz y el gas. Hay acuerdo entre todos. La comida, lo que más, lo que son los productos de comida. Lo hemos notado en el agua, en la factura de Tagus, poquitos, 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 hacen un mucho. El precio de las hipotecas ha subido, claro, en el momento que subieron los tipos el año pasado se ha notado mucho. En los carburantes es descompasado. En concreto, se han encarecido los precios casi un 6% en junio en las facturas de la luz, el gas y el agua, además de los combustibles. Otros productos básicos y que más traen de cabeza son los alimentos y bebidas no alcohólicas. Sus costes se han incrementado en un 4,5%. Similares subidas se han dado en hostelería y turismo en un 4,3% y también en bebidas alcohólicas y tabaco en un 3,8%. Una situación que a algunos les obliga a apretarse el cinturón. Antes viajaba más y ahora no se puede ya al nivel de antes. El pescado bueno no le podemos comprar. El bueno, el pescado así de unas sardinas y cosas de salas compramos. Pero lo que es una buena merluza, eso ya jubilador. En España los precios se han aliviado dos décimas por la supresión del IVA de los aceites y la media del IPC se ha rebajado a un 3,4%. Es un dato ligeramente inferior al de nuestra región. Para unos no supone mucha mejora, pero para otros es un arrojo de esperanza. Todo positivo. Pues yo negativo total. No, yo no, yo todo positivo. Si me quedan cuatro días. Y el gobierno, pues a mí, el Pedro Sánchez, me cae muy bien. Yo pienso que tiene que mejorar. Pienso que tiene que mejorar. No como del todo lo que ha subido, pero algo mejorará. Si no viene ninguna recesión ni nada de eso, hay mucha alegría en el consumo y eso hace que sigan subiendo los precios. Castilla-La Mancha ya ha movilizado el 85% de los fondos Next Generation, en total 3.000 millones de euros, superando así en 11 puntos la media nacional y la región se sitúa entre las tres primeras con mejores datos de resolución de todo el país. Todo un plan de renovación tecnológica en nuestros hospitales por más de 25 millones de euros, la modernización de 18.000 hectáreas de regadíos, el que hayamos podido llegar con la fibra, la banda ancha, a más de 131.000 hogares de nuestra comunidad autónoma y en 192 municipios de la región. El vicepresidente ha destacado la velocidad de crucero con la que se están ejecutando los fondos, lo que permite asegurar que el 31 de agosto de 2026, fecha establecida por la Unión Europea, la región haya ejecutado la totalidad de los fondos. Hasta 588 empresas se han creado en la provincia en los cinco primeros meses del año, según el Instituto Nacional de Estadística, y se han constituido con un capital acumulado de 22,3 millones de euros. Con respecto al mismo periodo del año pasado, ha aumentado la creación de empresas en un 16% y el capital lo ha hecho en 6 millones de euros. Por otro lado, la disolución de sociedades apenas ha variado, pues han desaparecido 16 entre enero y mayo de este año, una menos con respecto al 2023. La transformación, la comercialización, el desarrollo de sus productos agrícolas y el fomento de la calidad agroalimentaria. Estas son las misiones de los 81 proyectos que se van a beneficiar de la nueva convocatoria focal del Gobierno regional que ya se ha resuelto. Para el desarrollo de estos proyectos se van a destinar más de 31 millones de euros en ayudas. Según el consejero de Agricultura, Julián Martínez, por cada euro público de esta medida, las empresas invierten hasta 3,5 euros para mejorar el negocio y desarrollarse. La Archidiócesis de Toledo celebra este domingo la primera jornada diocesana de responsabilidad en el tráfico. Será en Villacañas este domingo a partir de las 9 de la mañana. También el domingo el señor arzobispo presidirá una misa de acción de gracias en la Iglesia Colegial de Yepes, cuando se cumple un año del inicio de las obras de restauración del tejado. Son algunas de las citas de nuestra agenda diocesana. El señor arzobispo de Toledo ha impulsado la creación del Secretariado de Pastoral de la Carretera. Al frente de la misma está Bricio García, laico que durante toda su vida profesional ha estado vinculado a la seguridad vial. Villacañas acogerá la primera jornada diocesana de responsabilidad en el tráfico. Será a partir de las 9 de la mañana. También este domingo, a partir de las 12 del mediodía, el señor arzobispo presidirá una misa de acción de gracias en la Iglesia de la Colegial en Yepes para celebrar la finalización de las obras que será una realidad de las próximas semanas. Este fin de semana se concentran también numerosas celebraciones en torno a la festividad de la Virgen del Carmen. En la Iglesia de San Andrés concluirá el solemne triduo el sábado a las 7 y cuarto de la tarde, tras el cual habrá procesión con la imagen de Nuestra Señora del Carmen por las calles adyacentes al templo. Ya el domingo, a partir de las 12 y media, se celebrará la Eucaristía con imposición del escapulario a los nuevos hermanos. También en la Iglesia de los Padres Carmelitas Descalzos de Toledo prosigue la novena a la Virgen del Carmen que está siendo predicada por el probicario del archidiócesis Raúl Muelas. Los cultos comienzan a las 7 y media de la tarde y el domingo, la comunidad celebra la fiesta de los beatos mártires carmelitas al término de la misa que se procederá a la solemne entrada de la imagen de la Virgen del Carmen y la ofrenda floral. Vuelve la carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. Toledo se vestirá de verde el próximo 6 de octubre para concienciar y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad neurodegenerativa que sufren alrededor de 200 personas en la región. En la pasada edición se agotaron las 4.000 inscripciones disponibles y se recaudaron 66.400 euros destinados a la atención a personas enfermas de ELA, sus familias y a la colaboración en proyectos de investigación. Este año el dúo décimo pretende superarse con la prueba celebrada en memoria de José Luis García Fernández, compañero del grupo económico Eurocaja Rural, que falleció el pasado mes de abril por esta enfermedad. Las inscripciones ya están abiertas hasta el 3 de octubre en la web www.eurocajarural.fun. El 100% de lo recaudado con los dorsales, el 0, 10 euros de la modalidad infantil y 12 de la general, se destinará íntegramente a las entidades contra la ELA en Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Aragón y Cantabria. Más de mil conciertos y multitud de premios avalan su trayectoria musical. La Sociedad Coral de Torre Lavegá, separada en Toledo, para actuar mañana en el Santuario de los Sagrados Corazones, en la Iglesia de los Jesuitas. Más de 70 voces de la Sociedad Coral de Torre Lavegá celebrarán por adelantados un centenario de trayectoria. Lo harán con un concierto polifónico en la Iglesia de los Jesuitas de Toledo. Siempre realizamos un itinerario cultural y este año hemos puesto la mirada en la ciudad de Toledo porque creemos que estar aquí para nosotros es un placer y es un auténtico lujo. Prácticamente hemos estado durante estos 100 años en todas las capitales de provincia de nuestro país, en muchos países europeos y desde luego Toledo y Fonseca va a ser algo que vamos a vivir con muchísimo cariño y con muchísimo empeño. Tchaikovsky, Cohen o Haydn será el repertorio elegido por la Sociedad Coral de Torre Lavegá en un concierto que bajo la dirección de Manuel Egusquiza hermanará a ambas ciudades a través de la música. Siempre que se puede hacer algo de este tipo y es una forma de intercambiar, os invitamos también a que en el futuro visitéis nuestra ciudad y también podamos disfrutar de vuestro arte y vuestra música. Ahí queda la invitación, mientras los interesados podrán disfrutar del concierto en Toledo que se celebrará mañana 13 de julio a las 9 menos cuarto de la noche. La cita es el domingo a las 9 de la noche. España disputa su cuarta final de la Eurocopa y todos esperamos ganar a Inglaterra. Pero antes de llegar a esta cita tenemos otras propuestas que combinan cultura, entretenimiento o cine de verano. Se lo contamos en nuestra Agenda Cultural. La música de Etnosa Tramo abre hoy nuestra agenda con un concierto que pretende hacer aún más agradable la visita al Salón Rico y el Corral de Don Diego todos los viernes del mes de julio. Además, mañana las rutas de Patrimonio Desconocido del Consorcio nos proponen un recorrido por este lugar tan especial a través de visitas guiadas y gratuitas en dos pases, a las 12 y a las 6 y media de la tarde. Fin de semana de fiestas en los barrios de Toledo, en Azucaica, pruebas deportivas, verbena, paella para los vecinos y la fiesta solidaria de los colores, tíntate por la ELA. El barrio de San Antón, Avenida de Europa, también celebra sus fiestas este fin de semana y entre las citas más destacadas se encuentra el concierto Tributo a Queen a cargo de Q71 y su Legacy Tour el sábado. Y el concierto hoy puede ser un gran día a tributo a Joan Manuel Serrat con la voz de Sergi Nebot para cerrar las fiestas del domingo. Y dentro del programa Veranito, con actividades para jóvenes hasta 35 años el sábado, disfrutarán del parque acuático Playa Park y el domingo a las 7 de la tarde de la tirolina urbana más larga de Europa para sobrevolar el Riota. El fútbol se disfruta mucho más en grupo, especialmente si se trata de la selección española. El ayuntamiento instalará una pantalla gigante en la Plaza de Toros para la final de la Eurocopa de Fútbol que nos enfrentará Inglaterra. Será el domingo a las 9. Yo soy Toni y este es mi socio y sin embargo amigo Ralo. Bueno, yo os dejo con vuestras culturas que yo me voy a la mía, a la de la siesta. Leo Harlem protagoniza una disparatada comedia dirigida por Joaquín Mazón en la que debe ejercer de tío de 5 niños de edades y razas diferentes. Es la familia Benetton, la película del sábado en el cine de verano. No se coma la tablet y a las 9 todos en la gran vía. ¡Venga, con alegría! El domingo, la última película de Isabel Coisette, la adaptación de la novela de Sara Mesa, Un amor. Recuerden que las películas se proyectan en el auditorio del Parque de las Tres Culturas a las 10 y cuarto. Y un par de apuntes que no pueden pasar por alto. La teatralización de la obra Peribáñez y el Comendador de Ocaña, que se pondrá en escena en el claustro del Convento de los Padres Domínicos de esta localidad toledana, el sábado a las 9 y media de la noche. Vuelve uno de los artistas imprescindibles en el panorama musical nacional, vuelve Sergio Dalma, y lo hace en el escénico de Illescas. Presentará su último disco, Sonríe porque estás en la foto, el sábado a las 9 y media, con su música Cerramos la Agenda. María, déjame mantener ahí que te lo voy a arreglar ahora mismo. Es una cuestión de actualidad. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído las fiestas populares que marcan el inicio de la recogida de la siembra. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores. Como el trato humano, cercano y profesional, quedamos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Este viernes el duro calor ha dado una tregua en toda la región. Los termómetros no han superado los 35-36 grados y la mañana ha sido algo más fresca. Los turistas y los toledanos han notado ese alivio térmico, aunque resguardarse del calor en las horas centrales del día sigue siendo fundamental, además de beber agua y llevar ropa cómoda. Este fin de semana seguirá la tendencia de hoy. En Castilla-La Mancha, la Agencia Estatal de Meteorología solo va a activar el domingo el aviso amarillo por altas temperaturas en Albacete. El cielo, tanto allí como en toda la región, va a estar despejado, salvo en el este de Cuenca, donde se registrará el sábado alguna lluvia aislada. Las temperaturas van a oscilar entre los 17 grados de Guadalajara y los 36 de Albacete. Nuestra provincia tendrá algunas nubes en el cielo, pero solo durante el sábado. Las temperaturas van a marcar entre los 17 grados de Ocaña y los 36 de Yuncos. Hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos el lunes a la misma hora con más noticias. Que pasen un feliz fin de semana. ¡Gracias!